Una visión muy clara se diría para la recuperación de la economía, muy enfocada en cómo recuperarla en medio de esta crisis económica, cómo promover la inversión extranjera e insistió en ese principio ideológico del Partido Conservador y es en el recorte de impuestos, pese a que su paquete financiero ha causado todo tipo de crisis en los últimos días. Lo resumió de la siguiente manera, crecimiento, crecimiento y crecimiento, tratando de dar tranquilidad a los mercados que han estado en crisis justamente por ese paquete financiero. Listra dijo que el gobierno, el ministro de Finanzas, Cuasi Cuarten, va a seguir trabajando muy de cerca con el Banco de Inglaterra y dejó claro entonces que el ministro no se irá, que ha sido una de las solicitudes que se ha hecho en los últimos días, que el ministro, por esta crisis en que la libra estelina cayó a sus niveles récord, debía irse, pero hoy ratificó que no. La primera ministra también dijo que el Reino Unido seguirá dando apoyo económico y de entrenamiento a las tropas ucranianas por el tiempo que sea necesario y dijo que está segura que Ucrania resultará vencedora en esta guerra frente a Rusia. Como lo mencionabas, dos manifestantes de Greenpeace irrumpieron en el auditorio e interrumpieron el discurso de Listra por un par de minutos. Tenían un cartel amarillo que decía ¿Quién votó por esto? Por supuesto, fueron removidas casi que inmediatamente por la seguridad de este auditorio. Listra en este primer discurso trata de convencer a su público, a sus electores, los que votaron por ella, de que efectivamente tiene un plan económico para salvar al país en esta crisis, pero ahora que es primera ministra debe convencer a todo el país, debe convencer a todos los británicos de que efectivamente lo tiene.